Estamos en San Martín de Bursaco, y un gran acto de barrio de pie, el Mirante de Brón. Germán, buenas tardes para llevar uno. ¿Cómo le va? Buenas tardes, y la verdad que vinimos a acompañar a estos compañeros que vienen trabajando y acompañando la gestión desde el inicio de Mariano. Sinceramente es un encuentro de economía popular muy interesante, que tienen otras ideas, otras propuestas, y que vamos a apoyar y a acompañar porque creemos que es el puntapié inicial para recuperar a la Argentina. Hay una multitud de gente, ¿es un gran respaldo a la gestión municipal? Es un gran respaldo también a su organización, y esa organización que hace un contrato social, que trabaja de manera codo a codo por la necesidad de los vecinos y vecinas de Almirante de Brón, llegando cada uno desde su lugar, nosotros desde el institucional y eso desde su organización social. Bueno, ¿cómo estás viendo el país? Porque las cifras del INDEI han sido durísimas, más pobreza, ¿no? Lo que veo del país es que lograron batir los récords de destrucción de un país que venía con derechos de todo el pueblo argentino, lo destruyeron todos, y hoy estamos trabajando todos, pensando la forma de la unidad posible con todos los sectores para lograr cambiar esta realidad que viven nuestros argentinos. Pensando en un gobierno de Alberto, de Axel, de Mariano, entendiendo y pensando principalmente en los vecinos y las vecinas, en el pueblo argentino. Ivana, este gran acto aquí en San Martín de Bursaco. Sí, muy bien, acompañando a viejos compañeros también de ruta y de tantas luchas, así que muy buen acto, muy buena cantidad de gente, y mostrando sus trabajos porque son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Candidata a concejal? Sí, por supuesto, un orgullo integrar la lista de Mariano Cascallares, acá con el compañero Germán y tantos otros compañeros y compañeras, trabajadores, luchadores y queridos, y obviamente la lista de Alberto y de Cristina. Bueno, ¿cuál es tu mensaje a la gente en este momento tan difícil? Sobre todo acompañar, como ya lo han hecho en las PASO, ir por más. Tuvimos un gran respaldo y bueno, queremos consolidarlo para poder seguir construyendo un distrito inclusivo y con un gobierno nacional y provincial que nos apoye. Germán, ¿tu mensaje cuál es en este momento que está viviendo el país? Muy complicado. De mucha unidad, de mucha esperanza y que nos acompañe y que tenemos propuestas de salir adelante. Muy aboble. ¿Iberna, te quedó algo para decir? No, sobre todo, seguir trabajando y sumando. Muy aboble. Gracias.